Soy nada más que una hoja del mar, soy nada más que una hoja caída, caída del árbol de la eternidad. Soy solo un día de luz en tu vida, víveme, 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 ahora que por fin me tienes, antes que la sombra ayer. Mate con Asia es un encuentro entre embajadores representantes de muchos pueblos asiáticos, con los que quisimos compartir una tarde en el Cabildo, en un lugar tan emblemático como el Cabildo, y mostrarles lo que es nuestra infusión nacional, lo que es nuestra cultura, lo que son nuestras costumbres, a través de algo tan nuestro, es nuestro producto por excelencia y también tiene que ver con cuestiones, por supuesto, comerciales, de pensar que sean cada vez más los países que puedan consumir mate o, por qué no, mate cocido, o por qué no, de alguna manera de infusión, ¿no? Así que bueno, esta es la idea de lo que estamos viviendo hoy. Lo que ya está en el mercado internacional, que es en Siria, que es un poquito en el Líbano, pero en Siria nosotros los misioneros le vendemos 12 millones de dólares por año, es importante, es interesante, y bueno, por eso es la apuesta esta de que tratar de que cada vez más países conozcan esto, conozcan nuestro producto y lo podamos ir incorporando, ¿no? Vengo con mucho interés, para mí el mate es una bebida muy sana, muy original. Los chinos tomamos todos el té y casi todos los días, así que tomar mate es una nueva experiencia. Y yo probé hace 19 años, pero ahora lo estoy tomando con mucha frecuencia y lo tomo sin azúcar. Para mí el mate sin azúcar es más original, más aromático, más mate. Los argentinos tienen que hacer más promociones, como lo está haciendo con el vino argentino. Y hace 10 años nadie sabía que en el China de hoy importa mucho vino argentino. Este es un ejemplo para el mate en el futuro. Es un placer para conocer otra bebida típica nacional con distinto flavor, distinto líquido, como mate. Y también siempre, por ejemplo, en cualquier país ellos tienen una, siempre consumen té. También tienen oportunidad para consumir otra bebida como mate. Y con tanta población en India y China hay una posibilidad grande. Y mate tiene distinto flavor, distinto líquido. Y también no es producido en todas las partes del mundo. Como hablé antes, con su flavor distinto líquido, distinto mate tiene mercado. Todos gustarán. Se está despertando un mercado internacional. Lo que también hay que saber es que ningún mercado explota de golpe. Los mercados van tomando y se van acercando al consumo de un producto en forma tranquila y en forma paulatina. Y yo creo que ese tiempo de adaptación al consumo del producto nos va a dar tiempo también para que desde la zona productora podamos ir preparándonos y para estar a la altura de las circunstancias para ese mercado internacional que se avecina en el consumo de la yerra mate. ¡Gracias!